Hola, pues nada, aquí estamos ya fuera de plazo, pero bueno, es que la chavala, pues como nos ganó el premio y se fue de vacaciones, pues hasta ahora no la hemos podido cazar. Así que nada, aquí tenemos los premios como buena ganadora del photocall del Antantac, así que nada, vamos a darle los regalillos que teníamos para ya guardados, pero no nos quedamos nosotros. Así que nada, aquí empezamos a sacar cosas. ¡Qué sorpresa! Tenemos aquí el chapelón de ganadora, el chapendú, hombre, no sé qué ves. Tenemos también la camiseta de retracción, por supuesto, como ganadora. El porter del... La voy a tener en manos para tarde. Sí, sí, que eso lo vamos dejando aquí. Sí. Venga. El diploma que la acredita como ganadora, que lo pondremos junto a, no sé, a títulos de bachiller, al graduado y lo que sea. Esto. Luego un pack de details de retracción, pues una chapa, el boli que le manda en nevera, si te guste. Y luego también aquí el súper regalazo. ¿Qué es? Mi amiga. Una de las putas hormigas, esta se asesina. El pack. Pues nada, que te la llevas para casa. Pues muchas gracias, chicos. Gracias a ti por participar. Y nada, yo creo que ya nos voy a por acabar todo este evento y demás. Y nada, ya hasta el próximo año. Nada, es que ricasco. Agur. Agur. Ya.